La halterofilia abre su camino en Olimpiada. Será con su filtro estatal, el cual se efectúa el próximo domingo 28 de enero, que inician a seleccionar a los representantes del Estado que aspiran a llegar a un nacional. El entrenador de la especialidad así lo confirma y quien revela que a diferencia de otros años, se tendrá un incremento en la participación al llegar a 30 jóvenes. Escuchemos a Julián Muñoz Hernández. En esta fase tenemos un grupo ya mayor, cerca de 30 jóvenes, que estaba participando, han incluido una chica, una niña que se integró el año pasado, ya con muy buenas posibilidades para este año. Expuso que si bien es cierto se ha crecido cuantitativamente, esto no se logra emparejar con la calidad, pues la mayoría de ellos no han tenido el roce al ser de recién ingreso, pero señala nuestro entrevistado que harán el esfuerzo por ser dignos representantes de Tlaxcala. En calidad con referentes son chicos que apenas se integraron, tienen un proceso de medio año, el cual las expectativas para competencias mayores están un 50% podríamos decir, una cantidad de 12 jóvenes tienen participación yo creo que en el regional y la parte del nacional pues vamos con todo, ya los chicos que están integrados ya como selección en el caso de Carlos Chichino, Luis Ángel Vázquez, José Gutiérrez y demás, son gentes que van por todo el día, ahora sí. Respecto a la camada de jóvenes con experiencia, dijo que quedará este año tendrán el reto de cambiar de categoría, por lo que la exigencia en los entrenamientos se tiene que incrementar el peso que levanten y así ser competitivos. Pues ahorita Carlos Chichino subió a la categoría a la sub-17, Luis Ángel pasa a la sub-20, su primer año en sub-20, va a cumplir 18 años, tengo una señorita de 15 años, en este año pasa a la sub-17, José Gutiérrez pasa a la sub-15, obviamente con un peso mayor, ya está pesando el joven 52 kilogramos. Así es, ya nuevamente los años atrás hemos visto el nivel que tienen los jóvenes, a base de eso hemos ido preparando para las competencias que vienen y pues sí, vamos con todo. El selectivo estatal se efectuará en la Plaza de las Américas del municipio de Tete el próximo domingo 28 de enero a partir de las 10 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!